Ya, poor people think, ya, miss it, it's a firework, damn street manifest, ya, miss it Desde los inicios, al día del juicio, no van a hacer que cambie chico mis principios Cuida lo que tienes de las chicas y los frenes, no van a hacer que pierdas todo lo que quieres Desde los inicios, al día del juicio, no van a hacer que cambie chico mis principios Cuida lo que tienes de las chicas y los frenes, no van a hacer que pierdas todo lo que quieres Love is love, si me llamas voy, así sin voz, con mi hombre es one boy Yo quiero gas, pero antes paz, estoy, sweetest gas es hablar de lo que soy Hacemos música, traciendo el rap, la vida es única, my life en tracks Es cobra estilo, Madrid ciudad, vidas al filo, enfermedad Tú dame un micro, yo lo parto, estaba escrito, pa' policía yo me meo en leganito Esta es mi vida, me la dieron, me la quito, yo soy el hombre que tú buscas, yo transmito Cupo fuego, vivo calle, fumo sensi, mo' este juego, loco, playes, reales Es falla boy, es que jay tumbando toys, es que jay Madrid boys, en tu face, que mato Y lo primero, amor, salud, mis frenes y dinero, lo segundo, quiero poder hacer aquello en que creo Tercero, ser humilde y mantener lejos el ego y en cuarto lugar, no dar nunca lo que no quiero Si quien sea chico valiente no lo puede el miedo, aléjalo, déjalo lejos de este juego Y sexto, hasta el más pobre vale lo mismo que el resto, políticos y ricos nunca creerán en esto Vienten y venden a la gente y los detesto, a chicos de la calle represento en este texto Y apuesto por los míos hasta que me acuesto, cien por cien honesto Y entre tanto falso a mi lado son los sinceros, algunos de volver a sucio como el mismo pero pero Con mi bro llevo dando ya diez en el juego, ya armo con falla boy, ay que jay chico de fuego Desde los inidios al día del juicio, no van a hacer que cambies chico mis principios Cuida lo que tienes de las chicas y los frenes, no va a hacer que pierdas todo lo que quieres Desde los timidíos al día del juidío No van a hacer que cambies y con mis principios Cuida lo que tienes de las chicas y los frenes No vaya a ser que pierdas solo lo que quieres Invento estilos que se salen de lo normal Brillo en tu área y lo hago 100% profesional Camino loco, loco, voy con su ana hasta el final Fumando choco, choco, yo profundo criminal Si jodes mira antes, aquí en tu busca ruina Esta es la mierda que ellos representen desde la esquina China, quema, quema, China Mientras tú te callas y disfrutas de esta golosina Tomaré mi cuida cada día al despertar Indica osativa, sabe, no me lo van a negar Brillo en la avenida y no lo pueden así evitar Segrego saliva, me hago otro y se lo vuelvo así a cantar Y solo le digo al guay, no pueden parar Mi estilo con darmo 100% profesional Manifiesto de la calle 100% real No podrán con esto político, policial y militar Desde los inidios al día del juicio No van a hacer que cambies y con mis principios No irá lo que tienes de las chicas y los frenes No vaya a ser que pierdas todo lo que quieres Desde los inidios al día del juicio No van a hacer que cambies y con mis principios No irá lo que tienes de las chicas y los frenes No vaya a ser que pierdas todo lo que quieres Desde los inicios, street manifiest, su andar muy la cobra, pegando en tu face Carbona versus Dalmo, el swanboy, el fireboy, chico de fuego, próximamente Esto es serio homie, si, si, Madrid danza, esto es actitud Gracias por ver el video Gracias por ver el video